Se conoce que estaban armando mucho follón y un vecino nos alertó porque le molestaba el ruido. Así que subí al tercero y ahí empezaron los gritos. Ya ha llegado el cuerpo de policía haciendo mucho énfasis en lo de cuerpo, que si sácate la pistola, que vamos a ver esa porra. Cosas así que yo la verdad no entendía para nada. Intenté explicarles por todos los medios que tenían la música muy alta, a ver si la bajaban. Al final comprendí que es que me habían confundido con un stripper de esos. ¿Un tío de esos que bailan para sacar dinero en la despedida? Pues eso. Hombre, la verdad es que no les culpo. La confusión es bastante entendible. Que vale que uno tiene una edad pero todavía mantengo mi sesapil. A ver, entendamos el contexto. Una despedida. Llega un tío con porras y con este porte. Pues hombre, es normal que se puedan confundir. El tema es que yo tenía que cumplir con mi obligación y les tuve que cortar la música. Ya me fastidió cortarle el rollo, pero ¿qué podía hacer? Si yo soy la ley. Pues me han dicho lo que cobra un stripper de esos y me cago en la puta. Es para pensárselo, eh. Que yo el traje ya lo tengo.